Ok, nosotros estamos, el equipo de Visa Ventas Internacionales S.A., visitando una famosa fábrica en China de Teste Cartagena. Nos han invitado a todo el equipo de Visa, los comerciales. Estamos impresionados por varias razones. Primera razón, por la forma en que nos han tratado, el sentimiento que ellos sienten por nuestra firma, pero lo más importante es el producto en sí y esperamos y deseamos que este producto podamos introducirlo en España con grandes cantidades. Creo que en los años que tenemos, dos años prácticamente, hemos logrado un incremento importante. Hemos empezado en el año 2015 con una cantidad mínima. En el año 2016 se ha incrementado y en el año 2017 se ha incrementado y estamos incrementando más. Yo creo que nosotros, junto con la compañía de Visa Gran, debemos estar en un mercado intermedio, en un mercado de calidad alta para arriba, no caer de calidad para abajo, sino de calidad para arriba. Y en este mercado creo que lo faremos todos. Lo que hemos visto de mostrario de vuestra compañía es impresionante, es realmente impresionante. Y creemos nosotros que en las dos divisiones, la de jardinería o de jardín y la de deportes, podemos realmente ayudar mucho en esa tema. Y nada más, realmente sé con ustedes que Visa está en Bartalón, que siempre estarán bien recibidos en nuestra casa. Y sepan que en Bartalón tienen a un amigo que se llama Amadón Bernal. Muchas gracias.